Este es el aparatito este Este es la La cámara Bueno Permíteme Para que yo este Lo Transmita Si el sistema de comunicación Es el 9-1 Sí, 911 9-1-1 Puertos Aeropuertos Las refinerías Las hidroeléctricas Todo está Si no sucede nada Te encargo De que Emitan un boletín A las 3 de la tarde Este Con otro reporte Yo solo En caso de que Haya una situación De gravedad Este Me vuelvo a comunicar Con Los mexicanos Con toda la gente Y Estoy aquí En Palacio Atento Este es el aparatito Aparatito Este Esta es la La cámara En la sala De Pues no es de junta Es lo que era el comedor Allí hemos tenido reuniones Con gobernadores Con empresarios Yo he publicado Algunas Imágenes Sobre este salón Estaba en una de las salas Donde asisten Este Quienes van A hacer planteamientos De todo tipo Y nosotros No Aceptamos que nos salgan propuestas Indecorosas Amigos y amigas Que nos ven a través De nuestro canal En Youtube En esta ocasión Hablaremos Del programa Espía Conocido como Pegasus De origen Israelí Utilizado En el periodo Presidencial Del expresidente Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Hoy Sale a la luz Todo el trabajo Sucio Que realizaron Con este Programa Informático Pegasus Es un programa De espionaje Muy sofisticado Que se puede instalar De forma remota A un teléfono Celular Directamente Es decir No requiere Ninguna acción O autorización Por parte Del dueño Este sistema Fue utilizado Desde el periodo Presidencial Del expresidente Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Costando 32 millones De dólares Para espiar A políticos Periodistas Y activistas De derechos Humanos Entre otros Personajes Pues padecimos Durante muchísimo Tiempo De espionaje Escuché Este Grabaciones Que Tenían que ver Con nosotros Que nos mandaban Cuando Hubo un movimiento La defensa La defensa Del petróleo Me tocó Escuchar Me mandaron Una grabación Una plática De Tello Que era el del CISEN Con Robledo No sé Wilfried Y así En la pasada elección Este Hasta helicópteros Pasaban por la casa En Tlalpan Había un sistema Que le llamaban Pegelic Una página Pero se alimentaba De eso Pura guerra sucia Que se alimentaba De Toda La Inteligencia Entre comillas O mejor dicho Espionaje Que no inteligencia Entonces hay que Abrir Y que Se siga Con la investigación El actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador Y su familia Fueron espiados Por el programa Pegasus Para escuchar Todas sus Conversaciones Telefónicas Y sus grandes Planes de trabajo Que tenían A favor Del país De México En México El caso Del software Pegasus Trasciende Al espionaje A periodistas Y activistas Y apunta El desvío De fondos Así lo ha Explicado El titular De la unidad De inteligencia Financiera De la secretaría De Hacienda Santiago Nieto En la conferencia De prensa Que ofrece Todas las mañanas El presidente Andrés Manuel López Obrador Con su venia Presidente Bueno Respecto A los temas De espionaje Todos los hechos Del pasado El presidente Me ha comentado Desde las primeras Vezes que hablamos Que la La venganza No debía ser El objeto De vida De una persona Sino más bien La justicia Entonces no No presentaré Ninguna denuncia Respecto Al tema Debo decir También que En la unidad De inteligencia Financiera Cuando se recibió Encontramos Al paso De los meses Una lista Que se llamó Un archivo Que era Todas las investigaciones Que se habían desarrollado Llamada Los maléficos Por cierto Y en esa Estaba el número Uno Con el apodo Del gallo Era el presidente Andrés Manuel López Obrador Había sido Revisado Pero encontramos Ahí A la secretaria Olga Sánchez Cordero Aparecía en la lista Alfonso Brazo Por supuesto Ninguno de estos archivos Se mantuvo Aparecía Víctor Trujillo Carmen Aristegui La verdad es que Había muchas personas Que fueron en su momento Investigadas en la unidad De acuerdo con esa lista Que encontramos Es la última novedad De un escándalo Que ha revivido Esta semana En todo el mundo Con revelación De listas De objetivos potenciales De clientes Del malware Solo en México La lista constaba De 15 mil individuos El titular De la unidad De inteligencia financiera Del gobierno federal Actual de México Santiago Nieto Ha pintado Una imagen Desoladora Del gabinete De seguridad Del gobierno De Enrique Peña Nieto En el año 2012 Al año 2018 Cómplice De una maraña De compañías Proveedoras De equipos De inteligencia Y empresas Fantasmas Usadas Usadas Y las empresas Indistintamente Para conseguir Contratos Inflados Y triangular Dinero Entre ellas La relación Del malware Con México Va más allá De la administración Peña Nieto Y alcanza La de Felipe Calderón Del año 2006 Al año 2012 Pero fue Fue duramente Los años Del primero Cuando la red Se consolidó Y consiguió La mayoría De contratos Y millones De dólares Desviados Como ha mencionado El señor Presidente De la República Se entregará A la Fiscalía General De la República La información Relacionada Con las contrataciones Vinculadas Con el caso Pegasus Adelante Por favor El grupo TechBull SADCB Es una empresa Con características De fachada Constituida Por Valam Seguridad Privada SADCB Cabe señalar Que el grupo TechBull Contrató Durante el año 2014 Con la Procuraduría General De la República Particularmente Con el licenciado Tomás Cerón Delucio Director En jefe De la Agencia De Investigación Criminal El software Pegasus El malware Pegasus Para efecto De espionaje Telefónico Este contrato Es un contrato De 32 millones De dólares Desarrollado Por la empresa Israelí NSO Group Al que Terminó Transfiriéndose Los recursos Cabe señalar Que no es El primer Caso Que se tiene Reportado En México De adquisición De malware El primer Caso Se remonta A la administración De Felipe Calderón Y tiene que ver Con la contratación Que Genaro García Luna Hizo De las empresas De los señores Weinberg Para poder Contratar El software De NiceTrack Acabo De señalar Que toda Esta Información La tienen Tanto Las autoridades Norteamericanas Como las autoridades De la Fiscalía General De la República Para los procedimientos Correspondientes Aunado a lo anterior Las contrataciones Con las series De empresas Vinculadas Con Grupo Tech Bull Y con Valam Seguridad Privada Se remontan En México Al año 2012 También durante La administración Del señor Felipe Calderón Adelante Grupo Tech Bull Es una Empresa Con poco Tiempo De constitución Que empieza A recibir Fuertes Montos De recursos Provenientes De cuentas Concentradoras Del gobierno Federal A partir De Empresas Reconocidas En el Ramo De seguridad Cabe Señalar Que también Se tiene Información De que Se realizaron Compras De equipos De Aeronautics LTV Auro Sentinel LTV Entre otras Empresas Y que Finalmente El grupo Tech Bull Se reconoce Que envía Recursos A dichas Empresas Y a otras Más A Israel E Italia Países Donde se Encuentran Dichas Personas Morales Asentadas Cabe Señalar Que no Solamente Se trata De montos Incongruentes Sino También Que estas Cuentas Operan Con cuentas Concentradoras Del gobierno Federal Con montos Muy superiores Lo cual Implica O por lo menos Se presume La existencia De actos De corrupción Al venderlas A sobreprecio Al gobierno De la república Del año 2012 Al año 2018 Es decir Durante las Administraciones De Felipe Calderón Y de Enrique Peña Nieto Adelante Por favor Los montos Contratados En total De depósitos A estas Empresas Son 5.914 Millones De pesos Y en retiros 2.889 Millones De pesos Entre Las empresas Beneficiadas Se encuentra El grupo Balam Que tuvo Depósitos En millones De pesos De más De 910 Millones De pesos El grupo Tech Bull Con 527 Millones De pesos Hay que recordar Que se encuentran También Concentrados Aquí La adquisición Del malware Pegasus Y hay una serie De empresas Relacionadas Con Con quien Se transacciona De manera Financiera Adelante Por favor Cabe señalar Y pueden verse En la lámina Los periodos De contratación Estamos hablando De contratos Desarrollados Durante el año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y 18 En todas Las empresas Vinculadas Con este grupo Particularmente Con la Procurad General De la República Pero también Con el órgano Administrativo Desconcentrado De prevención Y gobiernos Estatales Incluyendo Los gobiernos Del estado De Veracruz En la época De Javier Duarte Y del gobierno Del estado De México Cabe señalar Que Banobras Inclusive Tiene contrataciones Con estos grupos Adelante Por favor Es importante Señalar Que las contrataciones Concluyen El 31 de diciembre Del año 2018 Y que durante La administración Del presidente López Obrador Estos grupos No han sido Contratados Por el gobierno Federal Adelante Por favor Ese mapa Se empieza A leer A partir Del lado Digamos Izquierdo De la pantalla Para ustedes Donde Los círculos Verdes Significan Las dependencias Del gobierno Federal Esas contratan Con el grupo Balam Y el grupo Balam Transacciona Enviando recursos A empresas De naturaleza Fachada Y también Particularmente Israel A Italia A partir De esos recursos Son turnados A TechBull Que es la segunda Serie de Empresas Que se encuentran Ahí relacionadas En donde Tiene pocas Cuentas bancarias De los cuales Envía recursos A otras empresas Del grupo Particularmente A KBH Es el tercer grupo De empresas Que se encuentran Ahí vinculadas KBH Es la que termina Mandando los recursos A NSO Que es La dueña En Israel Del malware Pegasus Y las transacciones Terminan Como se ha mencionado En Italia Estados Unidos Y particularmente En Israel Adelante por favor Respecto a TechBull Como se ha mencionado Es la empresa Que por 32 millones De dólares Es contratada Por la Procuraduría General de la República En la época De Murillo Karam Particularmente Con una firma Del señor Tomás Cerón Hay un anexo técnico Firmado En el año 2014 Y un reconocimiento De adeudo Por 145 millones De pesos Para el año 2015 Hay inusualidades Que han sido Detectadas Por el sistema Financiero Y que han sido Informadas Fueron informadas En su momento Desde el año 2016 A la unidad De inteligencia Financiera Por 151 millones De pesos Transferidos Entre marzo Y diciembre 2014 Y 148 millones De pesos Solamente Entre los meses De noviembre Y diciembre Del año 2014 Hay que Señalar También Como una parte Importante Que De 2013 A 2018 Esta empresa Declaró Ingresos Por 490 Millones De pesos Y deducciones Por 485 Millones Es decir La presunción Es que hay una Contratación De empresas Que facturan Operaciones simuladas Para deducir Impuestos Y no pagar Los impuestos Al Estado Mexicano Es interesante Que en el año 2019 Terminando la administración Del señor Peña Nieto La empresa La empresa Declara En ceros Es decir No vuelve a tener Ninguna ganancia Adelante Por favor Balam Seguridad Privada Tiene depósitos En 2014 Y 2015 Por 127 Millones De pesos Y envío De 18 Millones De dólares En transferencias Internacionales A Estados Unidos E Israel Tiene también Un contrato Con la Procuraduría General De la República En 2013 Por venta De aviones No tripulados Y kit de drones Por 30.6 Millones De dólares Es importante Señalar Que envía Recursos Por 23.3 Millones De dólares Esta empresa A empresas Constituidas Particularmente En Israel Hay pagos En ese entonces Por la Secretaría De Hacienda La Oficialía Mayor Del Gobierno Del Estado De México La Secretaría Entre otras Y que De 2013 A 2018 Declara Ingresos Por más De 1.017 Millones De pesos Y Sin embargo Tiene un promedio De 5 trabajadores Anuales Los cuales En 5 años Reciben 7 millones De pesos El dinero Evidentemente Terminaba Entre otros espacios Como se ha mencionado El trabajo Adelante Por favor El grupo Tech Bull Y el grupo Balam Seguridad Privada Transaccionan Con un grupo De 10 empresas Con características De fachada En razón De los domicilios Fiscales Los accionistas Y representantes Legales Y con características De personas jóvenes Y con incongruencia En su perfil socio Demográfico Para ser accionista De una empresa Que reporta ganancias Por más de mil millones De pesos Adelante Por favor KBH Track Es empresa Que recibe Tanto de Balam Como de Tech Bull Hace transferencias De Space A varias empresas Que serán mencionadas A continuación Pero es importante Mencionar Que en 2013 Declara en ceros Y de 2014 A 2017 Declara 114 millones De pesos Esta empresa KBH Track Es la que termina Enviando dinero A la empresa NCO Que es la Generadora Del Malva Adelante Por favor Proyectos y diseños BME Es otra de las Empresas Que son contratadas Por la Entroces Procuraduría General De la República En donde También encontramos Discrepancias De naturaleza fiscal Y transferencias Internacionales Importantes 7.8 millones De dólares Y 2.8 millones De dólares Para enviar Entre otros Beneficiarios 7 millones De dólares ANC Group Tecnologías LTD Adelante Por favor El grupo Comercial Vigra Se encuentra Entre otras De las Empresas Relacionadas Que Retiran Por 3.5 Millones De dólares A Mbak Leumi En Tel Aviv Israel De NCO Group Technologies También Mencionada Ya en esta Presentación Vinculada Con la Generación Del Malva Adelante Por favor Constructora Del Centro Del Bajío Artículos Textiles Y Equipo De Accesorios MB SADCB Se encuentran Entre otras Empresas Que fueron Utilizadas En esta Red De transferencias Para Efecto De Generar Ingresos Y Remisión De los Recursos En este Caso Estados Unidos Y China Adelante Por favor Hay También Space Que vinculan Por más De mil Sesenta Y siete Millones De pesos A esta Empresa Coordinadora De Imagen Y Servicios Estratégicos De CDSB Que transacciona Con las Empresas Antes Mencionadas Adelante Por favor En este Contexto Se presentará La información Ante la Fiscalía General De la República Y se dará Vista Al servicio De Administración Tributaria Por los Posibles Temas Vinculados Con evasión Fiscal Cabe Señalar Que no Se localizaron Transacciones De dichas Empresas En la Presente Administración Y solamente Los recursos Fueron Transferidos A Estados Unidos Italia Israel Y solamente De Balam Y de Tecbul Los montos Hacia Israel Fueron por 25.2 Millones De dólares Y 20.8 Millones De pesos Se ejecutará El acuerdo De bloqueo Contra los sujetos Que se encuentren Involucrados En los casos En donde Se haya Advertido Alguna operación De lavado De dinero Es Es cuanto Presidente En su conferencia Mañanera El titular Del ejecutivo Señaló Que ha sido Víctima De espionaje Desde que Empezó Su carrera Política En los años De 1970 Cuando fue Director Del instituto Nacional Indigenista Si me pongo Ahora A presentar Denuncias No termino Hay que saber Que desgraciadamente Todo esto Se padeció Y hacer el compromiso De no repetirlo Comentó el mandatario De la república Como vemos Amigos y amigas Millones de dólares Invertidos Para conocer Las llamadas Los mensajes Los correos De lo cual Los gobiernos Anteriores Utilizaban Para conocer Sus planes Suscríbanse Al canal Y compartan Nuestros contenidos Para que más gente Sepa La clase De gobernantes Que ha tenido México En estos últimos Años De gobernantes De gobernantes De gobernantes Gracias por ver el video.